Jorge Mendoza del Foro de Educación y Desarrollo Humano denunció algunas anomalías del inicio de clases en este 2020, entre ellos la partidización en las escuelas. Bueno, iniciamos el año lectivo 2020 con algunas incidencias en el primer día de clases que tienen que ver precisamente, uno, con la preocupación que distintas organizaciones de sociedad civil, la familia nicaragüense, ha expresado por distintas vías, en las redes sociales, en los medios de comunicación, que tiene que ver con la partidización o la educación politizada que están recibiendo nuestros estudiantes. Ese es un tema que hemos venido insistiendo en que no se corresponde con los preceptos constitucionales de que la educación debe de ser una educación alejada de los conceptos de tipo partidario. La educación debe de ser de calidad, debe de ser pertinente, debe de ser significante y esos elementos desnaturalizan el proceso de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Constituye además una violación de los derechos fundamentales porque se está imponiendo un criterio, una ideología, una perspectiva política cuando el país debe de estar caracterizado, según nuestra constitución política, por el pluralismo político. Jorge Mendoza aseguró que es ilógico que ante la crisis que vive Nicaragua en este año, hayan matriculado a 1.800.000 niños como lo manifestó el gobierno. Otra de las incidencias que como organizaciones de sociedad civil nos preocupa es el tema de la matrícula escolar. Si bien el día de ayer la vicepresidenta anunciaba que la matrícula había llenado las expectativas, que había 1.800.000, nosotros observamos en las estadísticas que se están incluyendo 235.000 personas que corresponde a personas que hacen educación de adultos. Hay que aclarar que la educación básica y media, la matrícula histórica, la educación básica y media en el país, anda por los 1.600.000, 1.750.000. Nunca ha sido, por lo menos en los últimos 12 años, nunca la matrícula ha sido de 1.800.000. No sé cómo se llega a esa cifra cuando hay más de 300.000 personas que han perdido su empleo y no tienen posibilidades de, todavía la familia nicaragüense está tratando de equipar a sus estudiantes, a sus hijos para poder mandarlos a la escuela. No sé cómo hay 1.800.000, sí tenemos inclusive a más de 80.000 nicaragüenses y un porcentaje entre el 10 y el 14% corresponde a niños menores o a personas menores de 18 años. Para Noticias 12, Castalia Zapata.